Hoy es un día triste porque un día como hoy, en 1913, se asesinó al presidente Madero, apóstol de la democracia. No ha habido un presidente en México con más vocación democrática que Madero. No ha habido. Esto puedo probar. Así como no ha habido en México un presidente con tanto amor al pueblo como el general Cárdenas. Y el mejor presidente de México en toda la historia, un indígena zapoteco, Benito Juárez. Pero hoy, en la noche de ayer, en la madrugada, sacaron de la intendencia de aquí del Palacio, donde los tenían presos, al presidente y al vicepresidente los sacaron, el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez, y Francisco Cárdenas se llamaba el sicario. Lo mandó a hablar Huerta y le dio la orden.